La moto-scooter, tal y como la conocemos, llegó a las calles justo después de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba reconstruyendo sus devastadas infraestructuras y el scooter ofrecía transporte a un precio razonable en un momento crítico. Así que, modestamente, ayudó a poner la economía de posguerra en el camino de la recuperación. Muchas décadas después de su aparición, el scooter sigue presente en las calles. Y el precio del combustible es una de las razones. La producción comienza con el bastidor. Normalmente se fabrica un armazón tubular, pero en esta fábrica tienen un método único. Los robots unen tres piezas de acero moldeado, realizando centenares de soldaduras de precisión. Esto transforma las tres piezas moldeadas en una sola. Tras la capa de imprimación y antíóxido, el bastidor pasa por la pintura y el encerado protectores. El acabado se seca en el horno. Después, se pulen las posibles imperfecciones. El bastidor continúa por la cadena de montaje, donde un técnico coloca el kit del radiador. La siguiente operaria sujeta el cableado del radiador y las mangueras al chasis del vehículo. Unas piezas de plástico ayudan a definir las líneas del scooter. Este modelo lleva un motor de cuatro tiempos de 150 centímetros cúbicos, que hará que esta moto tenga un poco más de potencia que otras. También lleva transmisión automática. Una vez colocada la rueda trasera, se lleva el motor hasta el bastidor. Lo guía hacia su posición, justo detrás del asiento del pasajero, y después lo atornilla al bastidor de acero. A continuación, va la columna de dirección, que lleva incorporado el freno delantero y el eje de la rueda. El técnico la acopla al guardabarros delantero y después inserta la columna de dirección en su ranura en la parte delantera del carenado del scooter. Asegurarla es un trabajo delicado. Para ello, usa esta herramienta especial para encajar suavemente el montaje. Esta técnica evita daños en los componentes. Se coloca el manillar, pero no se atornilla de momento. Más adelante se ajustará adecuadamente. La rueda delantera de este scooter lleva una llanta de 30 centímetros, un poco más grande que las de los primeros scooters. Unas ruedas más grandes aportan estabilidad y permiten a esta moto alcanzar una velocidad mayor que la de sus predecesoras. Para iluminar el camino, esta máquina de dos ruedas necesitará un faro, por supuesto, que se monta en el manillar. Un técnico prueba entonces la moto. Comprueba el faro y los intermitentes. Enciende el motor y acelera para comprobar ambas ruedas y el indicador de velocidad. Una vez que recibe el visto bueno, un operario coloca la cubierta sobre la bocina. Y después, los embellecedores. A continuación, se coloca el asiento del scooter sobre una bisagra que va encima del maletero. Otro pulido y abrillantado dejan reluciente la máquina. Después, se colocan los estribos plegables para el pasajero. Tras un último abrillantado, es entregado a la inspectora de calidad. Es esa señora de amarillo que examina el vehículo desde todos los ángulos. Y cuando ella le da luz verde, este scooter está listo para perderse en el tráfico. La vida en la calle puede ser dura, pero este diseño lleva años superando el test de carretera. Y por eso el scooter es todo un clásico.